En el Cantón Pichincha, provincia de Maraví, la Policía Nacional busca a uno de sus uniformados, quien desapareció en diciembre del año anterior. Varias unidades investigativas están tras la pista del gendarme, mientras que su familia permanece angustiada. Un equipo de este informativo viajó hasta el lugar donde se presenta este caso y ha preparado el siguiente informe. En el destacamiento policial del Cantón Pichincha, en Maraví, todos los días se preguntan dónde está el compañero y amigo. ¿Quién se lo llevó? El cabo segundo Carlos Alfredo Suárez Moreira se desempeña como agente de la policía judicial y desde el mes anterior no saben nada de él. Se encontraba de servicio, obviamente de ahí él sale a una gasolinera y posterior a esto se pierde el rastro. Y mientras realizan investigaciones y siguen la pista de un vehículo en el que se habría subido, la señora Eva Moreira, su madre, vive angustiada. Ha buscado día y noche algún rastro de su hijo de 32 años, pero lamentablemente no ha tenido respuestas alentadoras a su paradero. Que me entiendan que como madre, desde el día 24 de hoy yo estoy desesperada. No sé ni cómo tengo calma, no sé, no entiendo, porque mi hijo era muy apegadito a mí. La moto de dotación quedó abandonada en el lugar donde estuvo por última vez, en una gasolinera. Su teléfono no timbra y tampoco llama. Nadie asegura haberlo visto y entre una de las hipótesis de su progenitora. Puede que sea banda, puede lo que sea, doy mi vida, pero yo tengo que saber. No voy a descansar a mí o hasta encontrar a mí. Y fue hasta la tarde del 24 de diciembre del año anterior cuando vieron al agente de policía en esta estación de servicio en el ingreso al cantón Pichincha. La Policía Nacional y la Fiscalía ya cuentan con videos que podrían aportar en las investigaciones de este caso. Nosotros hemos llevado hasta la presente fecha 16 impulsos de nosotros como pericias en las cuales están inmersas todo este tipo de trabajo técnico para poder dar con la ubicación del señor. En su desesperación por ser escuchada, viajó a Quito donde fue recibida por el ministro del interior Juan Zapata y el comandante de la policía, el general Fausto Salinas. Y en la capital le indicaron que habían avances importantes. Yo eso lo veo como muy distante, como no está preso nadie, siendo hasta un funcionario, eso no puede ir tan lento. Lleva a ser un mes, pues, amigo. Y si él está secuestrado, mi hijo se me morirá porque él sufre del azúcar. Y así pasan los días, ya más un mes sin saber del lugar donde está el Cabo Suárez, su hijo. ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó? Tiene que pagar el que me le hizo esto a mi bebé porque mi hijo no era una mala persona. Solo que le gustaba su oficio, que hacía, lo amaba. Si tienen información de su paradero o relacionado a este caso, puede comunicarse al 1-800 delito y también con algún elemento policial o funcionario de la fiscalía. Informó Charlie Pisa.